Inversa de una función La inversa de una función es aquella que compuesta con la función original da x ¿Cómo se hace? Por ejemplo La inversa de 2x más 3 se hace así Se pone i Luego se cambia la x por la i, la y por la x ¿Vale? Y ahora despejo i Pues la inversa de 2x más 3 es x menos 3 partido 2 Si lo contrario de multiplicar por 2 y suma 3 es Resta 3 y dividir entre 2 Con las mismas operaciones, cambiar En operación y en orden Toda la función no me va a hacer tan fácil ¿Vale? Por ejemplo esta ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Seguro? Logaritmo neperiano de x ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a hacer la inversa de eso La operación inversa del logaritmo neperiano es elevado a lo que sea Entonces Aspeta que no cambio la x por la i Para sacar la i tengo que hacer C elevado a x igual a e elevado al logaritmo neperiano de x E con el logaritmo neperiano simplifique y queda esto La inversa del logaritmo neperiano es e elevado a x De toda vida Voy a sacar 2 o 3, sí, sí maltoreto a x igual a e板as del Washington